Los cuartos van primero No he visto que tú has pasado ni una moña Willy Faye, dime, no hay cuarto pa' la doña No hay cuarto pa' de Cora Ni pa' la emisora Willy Faye, por favor, colabora ahora Que queremos esos cuartos en este coro Aquí no estamos bebiendo, no hay malboro Lo que hay un sancocho que lo hace popa Tú sabes que no hay cuarto ni que pa' la ropa No hay cuarto pa' ir o pa' Europa Me pido usted presta, Willy Faye Flota Hasta los cuartos, sí, así en el coro Que el loquito lo coge, no hace coro Él no es un loro, él anda con su mujer Willy Faye, doscientos pesos, eso es lo que es un papel El dinero no es de que es tan importante Y ya tú pintaste, tú eres un gante Pintaste parte fao y una técnica A ti te toca algo, tú no te que ir, jika Rikichi, quítale la moña No, esa moña no, no Esa moña no es Rikichi Es que él no tiene, Rikichi Ya, esa moña no es Rikichi Oye, yo pensando de que esto estaba feo Pero me llegó una banda y un trofeo La mujer era de que joden como un neo Por aquí hay un prestacionador que hizo un torneo ¿Qué? Sí, Yuveri hizo un torneo Tiene pila de cuartos, hizo un toqueo La mente de lejos, la vaina como es Yuveri en todos los torneos La mente de tres Pero Yuveri, y no a Chelito Dime, que aquí no te han visto ¿Qué es lo que está pasando con el equipito? Tú eres primo bacano y de loquito Pero no estás moviendo esos cuartos Yuveri, saque esos cuartos Que tú a nosotros no tienes acto